De los cuatro elementos, ella tiene el más violento Es su interior en un concierto y quiere ponerse a gritar Que el libro es como el viento, con un sensual movimiento Va quemando el cemento, ella es Fuego, fuego, en su interior tiene fuego Fuego, fuego, bailando derrite el suelo Fuego, fuego, se sienta a rozar su cuerpo Fuego, fuego, nadie la puede apagar Fuego Fuego, nadie la puede apagar Fuego Fuego Hay calles imones Donde quiera que ella vaya los deja impresionados Bailar a su lado es como estar a mil grados Si te bailas, daga, te queda descarbonizado Como ese cogollo, escendido y enrolao Quien entre su labio es el símbolo es morado De ese estilo candente yo estoy enamorado Cuaro de bailarle porque me tiene frechoso Me saco a la pista pa' bailar con tal pana La tiza es la magma, la lava volcánica Es como una UCI, arma automática Detona la pista pa' y agua en chivar Quitando fuegos con fuegos porque te puedes quemar Bailando mi danza ni nadie como ella Es como una mola, toqué el coquito, exótico su flow psicótico Me tiene esa calvea Fuego 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 En su interior tiene fuego 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 Bailando derrite el suelo Fuego Fuego Se sienta rosa su cuerpo Fuego 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 Gracias.